Bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar los procedimientos forward y backward a un ejemplo, al ejemplo de las viviendas, en el que recordemos, buscábamos predecir el precio de una vivienda y para ello teníamos una serie de variables candidatas que eran su tamaño en metros cuadrados, el número de habitaciones, la distancia a la playa medida en metros y una variable que recogía si esa vivienda disponía o no disponía de garaje. Bueno, pues vamos a empezar por el procedimiento forward. Recordemos que el procedimiento forward comienza por un modelo vacío en el que no hay ninguna variable y procede en pasos sucesivos a ir incorporando la mejor variable de todas ellas, es decir, partiendo del modelo vacío lo primero que tenemos que hacer es ver todos los modelos que podemos ajustar con una variable explicativa de entre todos ellos, elegir aquel que suponga un mejor modelo comparándolo con el modelo en el que no hay nada. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues calculando las f que comparan los modelos con una variable con el modelo nulo, eligiendo entre todos ellos la f más alta y en caso de que esa f más alta lleve asociada a una probabilidad crítica menor que el nivel de significación, aceptaríamos el modelo con una variable explicativa y rechazaríamos el modelo que es el modelo vacío. Y así continuaríamos hasta que llegue un momento en el que no convenga incorporar más variables al modelo. Bien, vamos a trabajar con un nivel de significación alfa de 0,05 y como decíamos tenemos que comenzar por ajustar el modelo vacío. Para ello, pues vamos aquí al menú principal, mínimos cuadrados ordinarios, la variable a predecir va a ser la variable precio en todo momento y el modelo vacío es el que solamente incluye la constante. Así que este, este es el modelo en el que solo tenemos la constante y a partir de aquí tenemos que plantearnos si nos interesa añadir alguna variable. Luego vamos a hacer unos contrastes, cuatro contrastes de hecho para añadir las variables tamaño, habitaciones, distancia a la playa y garaje. Comencemos por el tamaño, entonces iremos aquí, contrastes, añadir variables y nos planteamos añadir la variable tamaño. Bien, aquí tenemos el resultado y vemos que el índice f que compara el modelo vacío con el modelo que tiene la variable tamaño es 7,41 y que lleva asociado un p-valor 0,02 menor que el nivel de significación 0,05. Así que, bueno, por ahora recordaremos que esta variable podría entrar y que tiene una f de 7,41. Estamos buscando la máxima f de todas. Volvemos otra vez al modelo que no tiene nada, el modelo que solamente tiene la constante y nos planteamos añadir la segunda variable que es el número de habitaciones. En este caso el índice f superior es 10,12, mayor que 7,41, por tanto esta variable es mejor que la anterior y lógicamente tiene un p-valor más pequeño que el nivel de significación. Por tanto, por ahora la variable a añadir sería el número de habitaciones con un índice 10,12. Volvemos al modelo en el que no tenemos nada, el modelo en el que solo está la constante y nos planteamos añadir la tercera variable que es la distancia a la playa. En este caso el índice f es menor, así que mantendremos por ahora la variable habitaciones. Habitaciones y por último vamos a probar con la variable garaje y esta variable garaje lleva asociado un f de 1,18, así que el mejor modelo de todos con una variable es aquel que tiene la variable habitaciones. Así que volvemos al comienzo y vamos a ajustar ese modelo, el modelo que tiene como variable explicativa habitaciones. Bien, y como esta variable habitaciones ha entrado ya en el modelo, ha entrado a formar parte del modelo, ya no va a abandonar el modelo, por tanto seguro que el modelo que sea óptimo, entre comillas, según el procedimiento forward, va a contener esta variable habitaciones. Bien, desde aquí, desde este modelo que ya incluye habitaciones, nos tenemos que plantear añadir una segunda variable, así que desde aquí haremos contraste, añadir variables y nos planteamos añadir tamaño. Y vamos calculando las f correspondientes. El índice f es 1,12 con un p valor mayor que el nivel de significación, luego esta variable no entraría. Veamos qué ocurre con distancia a la playa. Tiene un índice f de 3,25, un p valor mayor que el nivel de significación, luego esta variable tampoco entraría. Y por último, vamos a ver qué ocurre con la variable garaje. Y aquí vemos que la variable garaje lleva el contraste para comparar el modelo que tiene garaje y habitaciones con el que solo tiene habitaciones. Tiene un índice f de 6,05 con un p valor menor que el 5%, en consecuencia, este es el modelo de dos variables. La variable que entra en segundo lugar es el garaje, el hecho de que la vivienda tenga o no tenga garaje. Bien, pues volvemos otra vez al comienzo y el modelo de partida ahora será el que contiene habitaciones y garaje como variables explicativas. Bien, por tanto, como estas dos variables han entrado al modelo, ya no lo van a abandonar. Y ahora desde este modelo con dos variables nos vamos a plantear añadir una tercera variable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues contrastes, añadir variables y vemos si conviene añadir la variable tamaño. Aquí vemos que el índice f asociado al hecho de añadir la variable tamaño es 1,07 con un p valor muy elevado, así que esta variable no entraría. Y ahora comprobaremos qué es lo que ocurre con distancia a la playa. Bien, y aquí vemos que distancia a la playa, añadir distancia a la playa al modelo con dos variables, habitaciones y garaje, lleva asociado un índice f de 12,94, un p valor muy bajo, muy menor que el nivel de significación. Así que decidimos avanzar y, por tanto, añadir la variable distancia a la playa y será el modelo con estas tres variables, habitaciones, garaje y distancia a la playa, el mejor modelo con tres variables según el procedimiento FORWARD. Bien, pues volvemos al principio y ajustamos ese modelo que tiene habitaciones, garaje y distancia a la playa, y ahora a partir de él nos planteamos si nos interesa añadir la cuarta variable. La cuarta variable, que lógicamente es la única que nos queda, que es el tamaño. Vamos a aceptar y vemos que, bueno, el índice f asociado a añadir la variable tamaño al modelo que ya tenía habitaciones, garaje y distancia a la playa, ese índice f es 6,39 y un p valor 0,05, ligeramente superior al nivel de significación del 5%, así que la conclusión sería que nos quedamos con el modelo que no tiene la variable tamaño y la conclusión final es que, según el procedimiento FORWARD, el mejor modelo, entre comillas el modelo óptimo, es el que contiene las variables habitaciones, garaje y distancia a la playa. Bien, conviene destacar, igual parece que hemos trabajado mucho, pero si hubiéramos seguido un enfoque de fuerza bruta, tendríamos que haber ajustado 2 elevado a 4, dado que hay 4 variables candidatas, que son 16 modelos diferentes. Mientras que por este procedimiento, simplemente hemos tenido que ajustar 11 modelos. La ganancia no parece muy grande, el ahorro no parece muy grande, pero este no parece muy grande por el hecho de que el número de variables candidatas es pequeño. En realidad, el número de modelos, el número de modelos a ajustar en un enfoque de fuerza bruta es 2 elevado a k, siendo k el número de variables candidatas, y si seguimos un procedimiento FORWARD, el número de modelos que tenemos que ajustar es del orden de k al cuadrado, es decir, algo que crece en la forma k al cuadrado, crece mucho más lentamente que algo que crece en la forma 2 elevado a k. Por tanto, cuando el número de variables candidatas es más elevado, el ahorro por el hecho de aplicar el procedimiento FORWARD es mucho, mucho más notable. Bien, en cualquier caso, este es el modelo resultante por el procedimiento FORWARD, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo mismo, pero viendo qué ocurre en el procedimiento BACKWARD. En un procedimiento BACKWARD, el procedimiento es justamente el contrario, comenzamos por el modelo que contiene todas las variables y vamos eliminando aquellas que resulten peores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos comparando el modelo que tiene todas las variables con el que, con los cuatro modelos que resultan de eliminar cada una de ellas. Calculamos todos los índices F y lo que vamos a hacer es buscar aquel índice F que resulte más pequeño, porque un índice F mínimo, el mínimo índice F, será el que marcará una mayor preferencia por el modelo pequeño. Así que comenzamos y decimos, vamos a borrar todo, comenzamos por el modelo que trata de explicar el precio con las cuatro variables candidatas. Y desde aquí, desde este modelo, nos planteamos eliminar alguna de ellas. ¿Cuál? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si conviene eliminar la variable tamaño. Entonces, nos vamos aquí, vamos a contrastes y decimos omitir variables. Vamos a ver si conviene omitir la variable tamaño. Entonces, vemos, vamos a ponerlo aquí para poder comparar con lo que tenemos, vemos que el índice F asociado a la comparación entre el modelo que tiene las cuatro variables y aquel modelo en el que no está la variable tamaño, ese índice F es 6,39. 6,39 con un valor P de 0,0525. Y la primera cosa que nos puede llamar la atención es que este valor P que aparece aquí coincide exactamente con este valor P que aparece aquí. Y realmente eso no debería sorprender. ¿Por qué? ¿Por qué no debería sorprender? Bueno, pues que en realidad recordemos que en esta línea que aparece aquí en este modelo que contiene todas las variables, en esta línea, esta línea de aquí, se está realizando un contraste de hipótesis que afirma que el coeficiente de la variable tamaño es nulo. Es decir, estamos contrastando el hecho de que nos interese o no mantener la variable tamaño dentro del modelo. Por lo tanto, este valor P de aquí y este valor P de aquí son exactamente el mismo. Así que en cierta forma realmente no necesitábamos haber hecho esto de contraste o emitir variable porque esta información sobre el valor P que es la que nos va a permitir tomar la decisión de si eliminar la variable o mantenerla ya la teníamos, este valor de aquí ya lo teníamos en la salida de Gretel. Alguien podría decir, bueno, pues nos interesa hacer esto porque nos da el índice F. Bueno, pues en realidad tampoco hace falta porque este índice F que está aquí, este índice F que recordemos es el que está asociado a comparar el modelo con las cuatro variables con el modelo que no tiene el tamaño, este índice F coincide exactamente y es muy fácil demostrar que esto es así, con el cuadrado de este estadístico T. Si elevamos este 2,529 al cuadrado obtendremos exactamente 6,3973.1. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Que Gretel, cuando ajustamos el modelo con cuatro variables, ya nos está dando información sobre si conviene o no eliminar alguna de las variables, porque ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decíamos, calcularemos los índices F y elegiremos el más pequeño de todos. Eso es equivalente a decir, calcularemos los estadísticos T y elegiremos el que esté más próximo a cero. Es que es exactamente lo mismo porque hemos quedado que ese índice F resultaba de elevar estos índices T al cuadrado. Por tanto, buscamos el menor índice T, mejor dicho, el más próximo a cero o el menor en valor absoluto, vemos que efectivamente es el correspondiente a la variable tamaño y por tanto decimos, de eliminar alguna variable, la variable eliminar sería la variable tamaño. ¿La eliminamos o no? Bueno, eso depende del valor P asociado a ese estadístico T o elevado al cuadrado ese índice F y vemos que el valor P asociado resulta ser mayor que el nivel de significación del 5%. Eso quiere decir que preferimos el modelo pequeño y por tanto que conviene eliminar la variable tamaño. Así que eliminaríamos la variable tamaño y nuestro modelo quedaría provisionalmente de esta forma. Llegados a este punto, este es el modelo con tres variables. ¿Conviene eliminar algo más? Bueno, de eliminar algo, eliminaríamos el menor índice F. El menor índice F es el que corresponde al índice T más cercano a cero. La variable distancia a la playa es la que cumple esa característica. ¿Conviene eliminarla? Bueno, pues tenemos que mirar el valor P asociado a ese índice T o F que es exactamente el mismo y como resulta que este valor P es menor que el nivel de significación, esto muestra una preferencia por el modelo grande y por tanto la decisión sería mantener la variable distancia a la playa y detener el procedimiento backward. Por lo tanto, la conclusión es que en este caso el procedimiento backward y el procedimiento forward ambos nos han llevado al mismo modelo óptimo pero bueno, esto no tiene por qué ser así siempre. Esto ha sido una casualidad y es fácil encontrar ejemplos en los que el procedimiento forward nos lleva a un modelo determinado y el procedimiento backward a otro completamente diferente. Y también conviene señalar que al igual que ocurre con el procedimiento forward en el peor de los casos, es decir, en el caso en que el procedimiento backward llegara hasta el final y llegara hasta el modelo nulo, en ese caso que es el pésimo el número de modelos que tendríamos que ajustar también estaría en el orden de K cuadrado y por tanto, tanto el procedimiento forward como el procedimiento backward suponen un gran ahorro respecto al número de operaciones que tenemos que hacer si lo comparamos con el enfoque de fuerza bruta. ¡Gracias!